A toda la mierda A toda la pérdida En teoría estamos en vivo A corroborar el Hola buenas Todavía no me llega nada A ver, no No me salí Te llegó algo, ¿no? Te sigo, ¿no? Charlie Ma Ahí está Ahí está Ahora debería escuchar, ¿eh? O también salió un Un comercial ¿Qué pasa, Fiola, eh? Charlie no cobra Charlie no cobra La verdad sí, cobra un poquito Sí, creo que se escucha bien ¿Escucha todo bien? Todo bien, todo correcto De hecho creo que yo me escucho un poco más alto que tú, Charlie ¿En serio? Sí Se bajó, ¿no? Se bajó, boludo, ¿eh? Ah, para que vengo muy alto, hermano ¡Hermano! Sí, ahí baja Ahí, ahí, pum Tranquilo Ahí te bajé, amigo Ya está Dejale que sea un poquito a la música del juego Y ya está ¿Qué pasa? Ahí te estoy ayudando Ah, ¿verdad? Gracias, amigo Cinco espectadores ya Mírate esto ¿Qué? ¿Cinco? Cinco espectadores me salen, amigo ¿Por qué? No sé No, 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 no No, no, no No, no, no El dano y los bots del dano El dano y los bots del dano El toque, buen cariño La gente Vamos a jugar al ¿Qué te parece si jugamos contra la zanahoria como para recortar los botones? Ah, ya, el más fácil Vamos El más fácil Vamos, leico Digámosle nueve Así Tengo al toque Tengo al toque, no me acuerdo ni los botones ni nada Así que no No hay despacito, mi favor, hermanito ¿Qué pongo en el mí? Sí No hay despacito, machete Si me muevo, pero te disparo, vale No, el dash No, hermano, no No, no No, no No, no No, no No, tiene que ver botones No, tiene que ver botones No, hermano, es amigo No, no Tengo que ver botones Tranquiil Es el dash No, no Bueno, güey Tengo que ver botones, pues, güey Hola, Betty, ¿cómo estás? Bueno, buenas Ay, no Estamos aprovechando de recordar lo que está, eh No, voy a tener que ver botones Muy bien Claro, que se fue, dicen Con el 10, pues, sí Mata ¿Cómo hiciste eso, hermano? ¿Qué hice? La estreita de Mario Ya metemos, boludo No No Pero no No ¡Pasó! Güey Está bravo, eh Está bravo, estoy muy bravo, eh Mira, la gente pregunta si vimos la serie, ¿cómo es que yo no la vi? ¿Lo viste o no, güey? ¿Me da cuenta? Cabe, se taza Vale Ay, vale, vale Ah, pique, pique, cuídate todo Vale, niño Ay, no Si mantenís presionado el R1 Puedes direccionar la Vale, vale, vale Ay, me diste, boom Ay, me diste, boom Vamos a ver nada, bien Ay, nice Bien, amor, bueno Oh, no Pero, amiguitos Amiguitos, güey Ay, está bien, chumé Eh, pique, boludo Ya está, ya está reviado, güey Está limpia, boludo, güey Ay, está muy duro, amigo Eso Demónio Caché Necesito cambiar los botones, güey Necesito cambiar los botones, güey Necesito cambiar los botones, güey Está muy difícil, ¿eh? Oye, nueve... Oye, nueve... Oye, ocho, nada, cobre el like, por mí ¿Cómo? Vamos acá Estoy en Bobby Ah, güey No estoy promocionando ni una, güey Ah, po, amigo No, po, amigo No, po, amigo, ¿eh? No, amigo, ¿eh? Bueno, bolaca Pauzita, altito Agalladita Ahora falta el disco Ahí promocionando por disco Tranquilo, my friends Pero hay gente, ¿ah? Este va a tener que verlo antes, pero Es que, es que, jaja Jeje, po Aquí, espérenme Hola, buenas ¿Cómo ha estado su día? Este día lluvioso Qué rico día, ¿eh? Va a comer su baipillita Yo no comí su baipillo, ¿eh? ¿Por qué no? No hay mano para su baipillo Pero hice cabrita, ¿eh? Increíblemente hicimos cabrita aquí en la casa ¿En serio? Pero como que... Así, con choclito, ¿sí? Le pusimos la ollita ¿En serio? Sí, pues Mírate tú Hay unas que son como por microondas Pero esas weas son muy plásticas Sí, bueno, son malísimas ¿Es que venden en los super? No, malísimas Sí, la chave en microondas ahí tenés Pero la wea es puro Son sintéticas Sí, no, es malísima, hermano Malísima Ahí voy a poner aquí En el grupo de los amiguitos X Ve con café Oh, qué es un weón Salud al Dano El KS Taza Está el Yoshito Cuatro Yoshito Buena, buena, buena Después viene Fortnite Pero después Después que nos terminemos el DLC Ni cagándolo va a terminar, amigo Ni cagándolo Ni cagándolo va a terminar un jefe Hoy día Ya, está Eh Eh ¿Se hace por cuáles, Chito? Anda, sí, anda de vacaciones Estaba contándolo Buena, está Está bien ¡Ya, gente! Ah, cambió los controles Espera, espera No, ya cambió los controles Mamito Eh Ya, pues, ese Ahí está A ver Mando El Dash ¿Cuánto el Dash? Saltar, disparar Cambio de arma Fijar Pero el Dash ¿Vale el que le pegai El que le pegai a los rosados? ¿Cuál es un weón? ¿Acelerón? ¿No? Es un R1 Espera El fijar Vamos a llegar con el L1 El cambiar el arma L2 ¿Vale eso? Círculo, disparo Con X, salto No, cuadrado, disparo El especial El círculo Y el X, salto Probemos una ¿A quién matamos? ¿Cómo puedo probar mis controles? Eh, a la, a la, a la, a la flor ¿A la flor? ¿A la flor? A la flor, sí Oye, ¿cómo se escucha gente? ¿Me van diciendo? ¿Cómo está la ayuda por ahí en Santiago? ¿Supen que me viña quedó la cagada? Sí, está ¿Está chorriendo? No, normalito Piedad Normalito, no Normalito, a ver cómo van ¿Qué onda? Así que eso ¿Está muy alto? ¿Está muy alto el juego? Espérame, 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 boludo Estoy Estoy siendo muy alto, gente Lo siento Yo sé que estoy muy alto, pero Jeje ¿Para ello no? ¿Me van diciendo mi racita? Soy nuevo, soy nuevo de esto en los stream Y Estoy comenzando aquí Casi con, como el Ibai ¡Dale, dale, dale, boludo! Eee, ese es mi botón de dash, hermano Lo megaman No pasa El, el pol nuevo Ah, puta, me fui Vale, 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 vale Sí, ahí está, boludo Ahora sí Voy, imita Ahora vamos a ganar todos los pinches En videofuegos Trabajito Sí, sí, sí Buenas Sí, está violita Vale, vale, vale Se escucha muy alto, vale Se escucha muy bajo Me avisan, eh Por favor, recita Que soy nuevo en esto Pero coño, me equivoqué el botón, güey Tranquilo, imita Puta, la Pero amigo Pero amigo Pero amigo, pero amigo Mira, yo ya te vuelve El martes a Santiago Bueno Bueno, hermano ¿En serio? No te pude salvar, güey No te pude salvar, güey ¿Mi sonido? Ahí está Vamos, Emanuel Usted puede Mi rasta ¿Sabes usted que el lema es proplay en este juego? La leche En la leche Él no se la va a pasar solo Güey Mira, qué bueno, mi amigo Hermano Bueno, mi mamá Creo que Fue bastante Calentamiento, eh Sí, ahora vamos Yo creo que El monito a llenar Te salió Sí, güey Me salió Nos vamos a ir Al DLC, gente Al prometido DLC Al prometido Que se lo prometió Hace como un año Ya en un canal Extinto Ya en un creepypato Ese canal Nos vamos a ir Raza Al título, hermano Para el DLC Nos vamos Pagamos un monedita ahí Ahí a los guachitos De la hipoteca De la casa Y tenemos ¿Qué opina el DLC? En exclusiva En exclusiva Ya, les voy a decir algo, ah Yo, el DLC No he visto nada No he mirado nada Y Literal El lema me lo compró Y no he visto nada El único que ha visto algo eres Así que Le hago la siguiente pregunta A mi estimado ¿Cómo define este DLC? Está bravo Está bravo, va No, pero andate para abajo Es como cualquier Con el mismo de historia, no Ah, ya, espera Pero te escucho Ahora te escucho demasiado bajo Ven, espérame Ven, merras Que te bajé mucho el volumen Está bravo, está Ahora va a este DLC Ahí, ya, ya, ya Ya Entonces A empezar Sí, ahí ¿Cuál es el que terminamos? El de abajo ¿Esto terminamos? Por principales Que tiene la estrellita Ahí estoy Buena, buena El canalcito es el que tenía El emote del Mmm, ya Ese mismo Amigo mío Yo lo sigo, yo lo sigo Yo lo sigo Yo lo sigo Yo lo sigo Ah, no A ver, por aquí Ahí está Hay que hablar con este Con este estimado Hola, buenas El Cali Legendary Me solicitó que os Transmitase un mensaje Chavales Necesita vuestra ayuda En la isla lejana Vamos a Rapa Nui Vamos A toque Vamos a la base Vamos a Rapa Nui A ver, a lo tuite Oh, es territorio esta wea Oh, qué lindo De la cara El sol Eh, qué significa La deliciosa Última Maldición Rapa Nui ¿Cómo es eso? A ver Está bravo, ¿eh? Está muy bravo Seguí estará buscando El Cali Legendary Aquí tan lejos, ¿eh? Ya tú, tú decías Al, al, al Bueno, tengo idea Espero que esté bien Estamos muy lejos de casa ¿Está en Venezuela o no? Mira, ahí está Uy, ¿quién es esa mina, we? Perdí Lo habéis conseguido, chicos Os traigo buenísimas noticias Espera, espera Yo hago la, yo hago la niña, ¿eh? Adiós, dale, dale Mira, una galletita ¿Qué está pasando aquí, guay? Está todo patas arriba Oye, ¿pero qué le pasó al... ¿Qué le quitaste? Clarichita La quité, la quité Explica Eh, a la chica Mira, mira, que es suyo Che, te oye, joven Lo dijo y tal El chef sal... El chef saleroso Bienvenido, guayito Pero mira, lo que hace la galleta Es como que sale del plano astral, ¿pues, cachai? Pero es por tiempo limitado Ya Entonces, en resumen Lo que necesita el chef es hacer ingredientes para... Para hacer como una nueva receta Y que Cali pueda salirse del plano astral ¿Cachai? O sea, es como un overcooked Pero con taza Algo así Ya, bueno, tanta explicación Aquí vengo a agarrarme a piñas A piñas Apárate de mano Apárate de mano Eso venimos aquí, gente A eso venimos Sí, me podí jugar con Cali Igual ¿A buena? Mira, aquí nos dice Y dice... Este es el agua ¡Rájalo, déjalo el agua ¡El día de malditas tacitas! Obtener esos ingredientes O sea, dará una prueba de astucia Y voluntad Para recordar que Las mejores tortas mil hojas Siempre Tienen leyesito Fíjate Dodo decía ¡Está weá! Amigos No, 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 no crean Está bravo Está bravo Realizar ese un like Por supuesto, amigo Ya, convení como la señorita Cali No se olviden de equipar Este maravilloso amuleto De galletita en el menú ¿Cuál? ¿El amuleto? Sí, el amuleto ¿Por qué hice bloqueado? Ah, no, bloqueado Bueno, creo que yo no puedo Ah, ¿igual puedo? No, sí, sí, podemos ¿Qué he intentado? Hay que jugar acá Para hacer como el tutorial de Cali Oye, Dano, ven para acá Dano, en el chat Dano, te necesitan en el chat Ah, este es el tutorial Ah, estoy yo como Cali, cacha Uy Mi bolsita Este puedo rodear Ah, policete Abajándote Ah, mía Añade dos saltos Si horneas lo que Ah, pero ese con Cali ¿O no? Sí ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo cambio? A ver, espérate Salgámonos de acá Y ponte tú el amuleto O sea, me voy a quitar yo el amuleto De la galleta A ver Para que Pupi a Cali ¿Qué? Mi cuerpo está listo Estoy listo Dale, juegue ahí Yo, yo, entré Me voy a agachar Tú hablas que sonó como un toate ¡Qué buen! A ver ¡Mira, mira! Ya, hacia donde para la parada Un toque de sabor Eso supongo, ¿no? Sí, sí Puedo ir a hacer doble Salta igual Ah, como el otro Abajo R Y rodeas Sí, rodeas Ah, mira tú Ah No, ahí tenés que pasar rodando ¿A dónde? ¿Acá? ¿Acá? No, no, le pegáis a este Pégale a este Le pegue Le pego, pupi Con el dash, pupi Si es con el dash ahí Ah Ah Ahora le salto Ahora le salto Ahora pasa rodando Eso Bueno, pegaré de nuevo Ahí pega el saltito Buena Ah, yo entiendo Este shit, hombre Mario Está como un Mario Pero con taza Sí Ah, ya entendí Boludo Ya, estamos Estamos ready Estamos ready No, no, no No, no Igual no es necesario Jugar con Kali Si es que estoy acostumbrado Al Al Sí, no Ni que ando mejor Al Al Sí, es que es muy difícil Sí, güey Sí, lo gente Cómeme la vidita Ya, dale Sí, te sigo, minguito Oye, ese güey ¿Qué chucha ese güey? Está vendiendo diario Sí, sé Extra, señores Ya, vamos, güey No importa, un pico Vamos Uy, monito Un monito Ahí, mira, por acá Mira, mira, sígueme, sígueme Oye, donde tú pueden Por aquí Por aquí, sígueme ¿Dónde vamos, güey? Hay una monedita por acá Hay una monedita, Kacha Una monedita, amor Una monedita ¿De dónde va, monito? Yo le sigo Aquí, amiguito Uy, ¿ese? ¿Qué onda? Ah, es para hablar con Una vez Es para hablar con el rey En roca del rey What the fuck es esto, men Ah, yo hago el rey Haz el rey, haz el rey What the fuck Hola, buenas Hoy, saludos Tachitas Se le doy la benvenida A mi polaza A la barra Es el único rey Verdadero El rey de los Gamers Desde la lejanía Has visto combatir Con aplausos Amiguitos Veis el canal De Brecon Café Y de toda su aventura Le di like Suscribite Y le di like Tenis que haya forma de vencer A mis campeones, ya La victoria se aporta riqueza Y ahora Vayan a convertir Con prematuras ¿Qué es esto? Pero no podéis disparar En este ¿Qué? Me apuro de H ¿Cómo no es por disparar? No, no podéis disparar ¿Solo golpear? Sí, solamente Pero amiguitos ¿Ah, sí? Sí Pero amigo, ya está muy fácil Está muy pinche facilito ¿Eh? Pero amiguitos No me mueripo Pero ¿por qué? Thank you Hay que matarla a todos Perfecto Pero amiguitos ¿Qué clase de conguita es esto, güey? Ya, dame, dame Tenemos que ganarle No podemos ser tan palurdo, amiguitos Fue lo primero que digo Me pegan al toque, mi king Pero pégale Amiguitos Vale Vale ¡No, ese no! Ya entiendo Ah, ya entiendo este pinche jueguito ¡Ese no, ese no! Ay, me agarró a Gwen En plena ira No, 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 no ¡Ese no agarraba la arma! 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 Está bien bravo, ¿eh? Está bien bravo ¡Bravo! Está bien bravo, ¿eh? ¿Qué te voy a decir, eh? Para negarme ¿La quería hacer o vamos al jefe? No, apagamos la bombita Estamos pachando el pinche ZDC, my friends ¿Cómo no vamos a poderle ganar a estos pibes? ¡Galmado, calmado! ¡Estos pibardo, eh! ¡What! Hola, buenas ¡Me vas mal tiro! ¡Oye, me marió esta güey así, güey! ¡Sí, es complicado! ¡Estamos! ¡Ah, Erillie está así! ¿Cómo se llama la...? ¡Pfff! ¡La Calis! ¡Ah, pero hay golpea con el puro dash! ¡Como una pinche ruetita, eh! ¡Ema, ema, ema, ema! ¡Gracias! ¡Todo! ¡Ema, ema, ema, ema! ¡Poder amigo! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Ya me natuco a la izquierda y yo a la derecha! ¡Ya, a la derecha! ¡Ya la derecha! ¡Pero amigos! ¡Thank you! ¡Hablo como la pib! ¡No! ¡Pero amigo! ¡Amigo está difícil! ¡Amigo está muy difícil! ¡Ya! ¡El plan, el plan! ¡Ya me quedo aquí, eh! ¡Bien! ¡Amigo está! ¡Bien, bien! ¡Esta era difícil, amigo! ¡Pero weón! ¡Qué pasa es que cuando te golpean como que se mini-laguea, weón! ¡Sí, weón! ¡Mal hecho, weón! ¡Pero weón! ¡Me salto justo, hermano! ¡Ah, este boludo! ¡Me lo piteo, hermano! ¡Ahora que tengo el dash! ¡Potale! ¡No, ahí me, ahí me, ahí me! ¡No! ¡No! ¡Amigo! ¡Pero y mi weón! ¡Ni siquiera era un nivel! ¡Ni siquiera era un jefe, hermano! ¡Tranquilo, weón! ¡Ah! ¡Eli, que tan tranquilo nomás, amigo! ¡Ah! ¿Quién saquearía a John Cena, amigo? ¡Pero, hermano! ¡Me cayó en el...! ¡Weón! ¡Weón! ¡Te caen, hijo! ¡Ay, no! ¡Te puedo creer, hermano! ¡Pero nos mare! ¡No, no, no, no! ¡El Valdano, que... ¡Me cagas! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, que, amigo! ¡Están volando el horto, amigo! Lo importante es darle al tiro a los primeros, weón. ¡Sí! ¡Venga, va! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Mierda! 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 ¡Eso! ¡No! ¡Requiro, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Eso! ¡Mio, amigo! ¡Buen al loco! ¡Buen al loco! ¡Buen al loco! ¡Por fin! ¡Oh, güey, el primero! ¡Oh, güey, el primero! ¡No, nada va a pasar esto! ¡Mierda en este día! ¡Ni siquiera era jefe, po, güey! ¡A mí, el gobierno debe ganar, amigo! ¡Ay, machito! ¡Le insultamos! ¡No, un baño de riquezas! ¡Cacha! ¡Una monedita, ahí! ¡Una monedita! ¡Oh, güey, un cagado, hermano! ¡Una monedita, cagona, güey! ¡O dos fruiles! ¡Ya, amiguito! ¡Ya! ¡Ya ponte la... ¡Ya te pongo ahí! ¡También, güey! ¡Buen, eh! ¡Ya, rico! ¡Estamos, estamos! ¡Ya, primer jefe, boom! ¡Tengo miedo, dime, dime! Si esta guay nos costó caleta ¡Tengo miedo, hermano! ¡Este me costó! ¡Tranquilo! ¡Nintendos, ayúdame! Seca PlayStation ¡Vale! ¡Uy! ¡Ahora, chica, chica, chica! ¡Oh, mierda, mierda! ¡Pues pucana, güey! ¡Pruemita, buen! ¡Cuidado, buen! ¡Uy! 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 ¡No se me olvide que tengo el dash, hermano! ¡No, no alcancé, mal! ¡Iba un gato! Tienes que disparar a los armados que están abajo Porque esos se huevean Amigo ¡Amigo! ¡Bueno, le he quitado ni la mitad, güey! Amigo Está difícil, amigo Me voy yendo ¡Gracias, no! Gracias, Betita Para pasarse un ratito ¡Mucha gracia! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Salen! ¡Salen, gnomo abajo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Gatito, gatito! ¡Gatito! ¡Este es todo, güey! ¡Perro! ¡Qué, güey! ¿Qué clase viejo más cuero es este? No tengo ni idea, güey Bien, bien, bien Espérate, cuidado Vale ¿Cómo quieres eso, güey, hermano? No tengo ni idea ¡Toma, güey! ¡No, no! ¡Eba, eva, eva! Está difícil, gente ¡Cobia, guantos! ¿Cuánto nos faltó? Un poquito, eh ¿Era un oso? ¿Qué pasa? Esto dice que no es un perro o un gato Bueno, es un oso Oh, hermano, está difícil, Emma ¿Cómo vamos a hacer esto, güey? ¡Qué chido! ¡Ese es el vuelo! ¡Ay! ¡Esto, güey! ¿Cómo se nos costó matar al dragón? ¿Te acuerdas que nos costó caleta matar al dragón? Sí, güey Y esa que era como abeja, güey ¡Oh, qué mierda! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Chavales, chavales! ¡Chavales, chavales! ¡Cuidado, chavales, chavales! ¡Cuidado, chavales! ¡Cuidado, chavales! ¡Buena, buena! ¡Ana, una estrellita, güey! ¡Ana, una estrellita, guay! ¡Pero, güeyon! Amigos! 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 Weeeeh! Nemita! Estoy a una vida conchadalora weeeeh! What? Que juez! Es un culmó weeeeh! Pero a no! Está difícil! Tranquilo no quedes tú! Está difícil! Vamos! Y el primero! Como se pasaron! Es complicadísimo! Eso de mitad! Eso vamos! Vamos! Como te enseñe! Como te enseñe! No! El gato! No! Hace los patitos! Los patitos! No! 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 Dugatoso, güey. Digo así, no sé, güey. Bye. Bien, 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 bien. Carilacra. Qué mierda, güey. Ya va. Bien, bien, bien. Cuidadito, cuidadito. No, no, no. Amigo, amigo. Amigo, amigo. Bueno, y fui directo al misil, hermano. Está bien, está bien, está bien. Está bien Nash, ¿eh? Está bien Nash, ¿eh? Y a los pajaritos. Ah, pero subió justo. ¿Qué se fueron los criadores de estas güeyas? No tengo idea, yo chiquito, güey. Naaas. Ese fue un gato, güey. No es un oso, güey. No es un gato, güey. Eso, eso. Cacha. Cacha. Bien, 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 bien. Esta es la buena, Emita. Esta es la buena. Toma, Carilacra. Lo soñé, güey. Lo soñé. Lo soñé. No, no, no. Ay, mierda. Ah, mierda. Calmao. Eso, 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 eso. Oh, no, no, no. Es mi... Mierda, es como que sale un culiado acá abajo. ¿Dónde? De la nada, güey. No. Gacha Pero weon No no me 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 oh wek ¡Aquíame con el pezito! ¡Ay no! ¡Activa lo de Mario! ¡Mueve la estrellita! ¡Mueve la estrellita! ¡Mueve la estrellita! ¡Boom! ¡Ay no! ¡Pégale eso! ¡No, no! ¡Esto muere! ¡Ahí fue él! ¡No, no! ¡No! 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 No, le falta muy poco ¡No! Le falta, le falta ¡Uh! estoy nervioso hay que intentar que no nos dañen tanto en estas primeras partes este va la estrella de mario este poder ya se quedo como la estrella vale vale ya vale escucha, escucha buena, buena, buena está difícil, mira, mira estoy el primero encima ay, coño, salió justo pero hermano este es tu mario grande Danu Danu la raíz vale, buenas che, mi manco, pueden salir, no no, no, no no vamos Emita vamos Emita el demon no 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 vamos Emita lo que hice como en el fornite no 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 se me olvida se me olvida ay tranquilo, tranquilo, tranquilo uno no hay ninguno no no la pelotita ah, de nuevo el balón no 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 hay hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta que hace tiempo jugamos cupcakes es que debemos debemos hacer un sprint de solo practicar we eh no ay el gato oso we vamos, 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 vamos vamos, vamos, aún puede, aún se puede justo hermano, justo no 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 la estrella, we la estrella, we está mucho, mucho estrella, we no 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 we de verdad suena como el to ah vamos, vamos, vamos ema antes de irnos a jugar forna tenemos que matar a este mono, we tenemos que matar al menos a un jefe, we a uno por último a uno, we tenemos que matar a uno Vienen los gatos, güey Suena como Tommy Jerry, güey Cuidado, cuidado Buena, buena, buena Ay, bueno Uff No, la mira está muy lejos Buena, 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 buena Me dice que le tira a la chucha, güey Fue como A la mierda el gatito, eh Ahora o nunca A la mierda el gatito, ahora o nunca Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ahora, tenés que ir para el... Eso, eso Bien, bien No, no Ah, se fue justo, güey Ah, eso es en general todo Ah, que hay al medio Que hay al medio, loco Mamá, estoy perdiendo mucho ¿A qué se le ocurre jugar esta, güey? Jajaja Aquí lo hay más Podemos, podemos, podemos A una expatria, a una expatria Es terrible Muy terrible Mirad a los dinosaurios, güey Carly, concéntrate Bien, 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 bien No 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 Eso, boludo Eso, boludo Vierve la chucha Buena, 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 hermano Loco, hermano A pesar de que le tiro la lechita, eh Estoy jugando al robo Debergo a que más tranquilo Tienes los de igual también, eh No, ahí no No, voy a llegar el huesito Me ajusto el huesito, hermano La mitad, güey, por favor Esta es la oportunidad No No Oh, diablo, al menos era la mitad Espera, espera, espera Ya 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 Vamos, vamos, ahí más Ahora sí, güey Lo tenemos ya, mi raza No Buena, Dano Un saludo a ese tal Danox Está aquí Concentration No Los de puta No podemos, güey Este es muy difícil Yo me dedico acá a los de Que salen de abajo A dispararle una hueca Con Mario Gracias No, vamos, vamos, ahí más No, pero No, no, no puedo, hermana Lo puedo Salva la lluvia que está Está ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, imita Vamos, imita Vamos, imita Vamos, imita Vamos, imita Uy No estoy cerca, hermano Quien saquearía Del demonio Y vas a ganar Hermano mío Sué la puta Uy, güeyón No venas Vamos, güey Vamos, serio Vamos, serio Ay, pero güey Pero güey, se me olvida No, serio Y muere el La primera Oh, güey, va Uy, está un tiburón de mí Quemo te mandó el Danox Con unos pelados ¿El de de Grefg? Ah, no Es residente, no sé Eso, 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 eso Vamos Buena, buena Ya Aquí la técnica es moverse de un lado a otro Para que no te llegue Esa, eso no hay que ser Está lento, está lento, está lento Uy, es mío, boludo Y te disparo Ya, está todo controlado, boludo Ah, mira, mira Hostia No, es que si me quedaste justo el borde de jefe, boludo No, serio Es igual a F Vamos, amita 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 Eso Ese es mi amigo Ese es mi amigo, raza Tengo miedo Amita, tú puedes Tú puedes, gente Tú puedes Está viendo el Danox Hazlo por el Danox Lesita en la lesita No No Oh, quedamos en la mitad de la última parte ¿Qué es la mitad? Ok No, puedo pasar de ahí Sí Buena, uh Oh, la cresta Pro, hermano Viene el gato, viene el gato No, no es el gato No, no es el gato, güey No, no es imposible No, no es imposible pasar este pinche juego, güey No, no, ahí está Uh, no La salvada y el fail, gente La salvada y el fail Gente Tienen que apoyar a Lina, por favor, gente Acabas la música, ¿eh? Voy a bailar una cueca Deja que te llame Uh, win No, con la chucha Uh Amigo, ya hemos 40 minutos Tengo fe, gente Hay fe Vamos Solo el McDonald's Que hoy día me comí un más Un más perro, voy a decir McDonald's No me fui el McDonald's Los patos, los patos, los patos Eso, me acordé Bien, bien Ahí está, güeyita Ahí, ahí Saltito Saltito, saltito El gato El gato, el gato, bueno El gato, el gato Ya, segunda fase Venga, puta, justo Le tiré Ya ha culiado Ya ha culiado Ya ha culiado Let's go, my friend Pero amigo De lleno Es que yo quería ser como Claudio Bravo De arquero Deja, deja el balón Ah, pero hermano Sale justo, hermano Puto ¿Qué hago yo ahí? Eso, eso, eso Le mando la ayuda Porque se avanza de la fuerza Vamos, vamos Aún hay Aún hay patria, raza Aún hay patria Pónganme ese himno nacional Que me gusta a mí No era funático Esta boca No Vita, güey Muchas gracias Vita, güey Es un paquete Pollo Que era No Oh, no Se puede, se puede, raza Se puede, se puede, se puede Se puede No 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 Y te espero, boludo Ven, ven, ven Espera Uf Tira Lechita 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 No Amigo Por poquito Por poquito No No No, no Me estoy No 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 Oh, tú, 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 está complicado, man Vamos, vamos Ahí, matamos ahí, güey Vamos Ahí Si, ahora si Joder la chucha Puta no Puta ya, empecemos de nuevo Ya, ya, ya Ahora si, ahora si Los patos, los patos, los patos Los patos, hermano, los patos Hermano, los patos Dale vos No Podemos, podemos, podemos Una expatria, señora Una expatria El perro gato El perro gato Bien, bien, bien Buena, buena, hermano, buena, hermano Buena, buena, hermano Buena, mierda Lechita en la lechita, que vado Se me hackeo el circo, güey Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Bien, 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 bien Eso, 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 eso Me da risa el circo, güey Suena como el, el tito de Tommy Yer Con sentación, con sentación Vamo, 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 gente Gente, gente, gente Yo la aprieto, yo la aprieto, yo la aprieto Ya le doy Ya le doy Ya está el día Vale, vale, vale Vale, vale No Vale, vale, vale Cuidado, cuidado No No, no alcancé Estaba muy lejos Ema, estamos ahí, gente Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Si ganamos esta Si ganamos esta, el dano se raja con unos conguitas Grande dano Los patos Los patos, hermano, los patos Para tocarlo Bien, 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 bien ¡Qué hueón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, 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 bien El de danos, dijo Está bien, dijo Ahora Lechita en la lechita No, pero, güeyón Pero, güeyón Concientrate, imita Concentrate Concentrate ¡Oh! ¡Ay! Porque el dano, el dano... ¡Es puesto! Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Vamos, gente Estamos recién empezando ¿Te crees que hay de arma mejor Charly a esta de que tira triángulo? Pero... ¡Pero venida, boom! Ya, cuando vayamos, que avisemos a quién va. Ya, no. ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Deme, wey! ¡Lechita en la lechita! ¡Voy! ¡Oh, no! ¡No! ¡No me encanta, hermano! ¡Me estoy moviendo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, vachito! ¡No! ¡Oh! ¿Cómo llegaste a eso? ¡No sé, wey! ¡Vamos, vamos, Ima! ¡Lo tenés, boludo! ¡Lo tenés! ¡Encara Messi! ¡Encara Messi! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡No! 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 Ok, el dano te dijo cagón, wey. Me dijo cagón. Me dijo cagón. Me dijo dano, eh. Me dijo dano, eh. Me dijo dano, eh. Pecho frío. Ya. Ahora sí. Ya, este es por ti, wey. Los patos, los patos. Los patos, los patos. Hermanos, los patos. Los patos, hermanos. Los patos, hermanos. Uy, esta mismo punto. Yo chito a punto, wey. Putana, wey. Otra más buena. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Eso, 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 eso. Vamos, 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 Kimky. Ok. ¡No! Sí. Era como los todas, tío. Lesita en la lesita. Ah, me lo tiraron tres. ¡No! Pero huevo de qué. Cabraba, eh. No, me lo tiré. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡No! Me comí el pollo, wey. Está rico, eh. No, 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 no. Emma, 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 Emma Los cagos, gracias a... Vamos Ya vamos, vamos Vamos gente, vamos Los patos, los patos Vamos, 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 huevon, ya ves Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Concha, hermano, hue, mierda Tranquilidad El gato, el gato Bien, 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 bien ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, gente! ¡Eso, gente! Pero, huevon, por la... ¡Mita! Ya, ya... Ya vamos, vamos, gente, ya vamos, gente Así Los patos, amigo, los patos Por la creta Bien, bien, bien ¡Eso, eso, eso, eso! Lesita, la lesita Toma Toma No Vamos, 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 imita No hay patria, no hay raza Bien, bien, bien Hala Y Ángel You heart ¡Le pegó! ¡Cache! ¡Puro Juan Mario! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Le pego, le pego, le pego! ¡No me meto, no voy a alcanzar! ¡Sigue tú, sigue tú! Tranquilo, 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 tranquilo ¡No, se me pegó la cámara, wey! ¡Cuidado, cuidado! ¡Noooo! Espera, déjame ver la batería, espera La batería, espera, espera Espérame, espérame, espérame El dano no le pone un volumen, está, eh Un volumen Y hay que venga a jugar él, puh ¿Qué se cree? No ha ganado manco, dice el dano ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! ¡Mira, llegó Roman, Klaus! ¡Buena, Roman, Klausito! ¿Cómo estás, señor? ¡Salud, estimado! ¡Ah, la gente! ¡Ya! ¡Oye, el dano hizo que no carrega más, tú! ¡Dano, chupalo! ¡Me deja descansar, wey! ¡Let's go! ¡No está difícil, eh! ¡Clausito pregunta cómo va el DLC! ¡Mmm, amigo! O somos muy malos o está muy difícil, wey! Pero imposible, nosotros somos extremadamente buenas, conches ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los patos, los patos! ¡Pa tocarlo, pa tocarlo, amigo, pa tocarlo! ¡Pon la grieta! ¡Vamos, vamos, gente! ¡Oh, cómo me ves eso! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡No! 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 ¡Fui al balón! ¡Fui al balón! ¡Amigo! 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 ¡No! ¡Yo! ¿Que decimos de nuevo? ¡Amén, hermanos! ¡Levanten sus manos! ¡Quackabel! ¿Ponches de warrida? ¡Wow! A ver, a ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, a ver? Ya. ¿Qué más? Yo siento que esta es la partida mística. Yo siento... No hay team, dice el dano. ¡Oh, otra dano! ¡Gracias, dano! ¡Los patos! ¡Abajito, bajito! ¡Eso! Bueno, 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 ahí se te paré una. ¡Uy! ¡Hermano! Ese es el de en ring por lo difícil. ¡Toma, bueno! ¡Toma! ¡Toma, maldito! ¡Pero, weón! ¡Ay! Salud a todas las tazas de las casas, de todas las casas, tazas. Taza, casa. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo miedo, vos! Confío en ti, mitad. ¡Yo confío en ti! ¡No, por la creste! Amigo, tenemos como una hora, weón. ¡No, mucha confianza! ¡Y suelta, no! ¡Qué secreto! Bueno, si seguimos así, vamos a matar como un mono por live. ¡Y eso! ¡No sirve! ¡No! ¡El gato! ¡El gato, el gato, hermanos! ¡El gato! ¡Vamos, vamos, gente! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Eh! ¡Lo tiene, bueno! ¡No! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Vale, vale, vale! ¡Chavales, chavalillos! ¡Chavalillos! ¡Chavalillos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Toma, weón! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, weón! ¡Esta es la bueninita! ¡Esta es la buena! ¡Ario! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos! ¡Aquí, vamos! ¡Aquí! ¡Uy! ¡No, por la... ¡No, por la... ¡Vamos, vamos! ¡Concentrados! ¡Concentrados, Emanuelo! ¡Cuidado! No, es más justo, vamos a ir para el otro lado ¡No, descansé! ¡Te viste, tengo miedo, güey! ¡Ay, mi amor! ¡No, no, no! ¡Está difícil, eh! ¡No, no, no! ¡Estás muy bravo, eh! ¡Cantá! ¡Latazá! ¡Ya, los patos, hermano! ¡Los patos! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, no pásenme Ahí, ahí, ahí ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! Bien, 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 bien ¡Coño! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso, eso, 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 eso! no 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 pero estamos ahí lo presiento mi corazón lo presiente, estamos cerca de la victoria como diría el Alfonso Enríquez si quieres ganar tienes que dar algo a cambio de igual valor si le da maldad por ganar el cócter no, no alcancemos a lo siguiente ya amigo, todo depende de ti mira que muete, de un lado para otro no tengo una estrategia ya, esa, esa, esa no es la estrategia no, te va a salir, uy, salió una abajo no, ya, olvídalo estaba probando, eh, practica agüita, agüita para los pibis ya moral muy mal está difícil, Closito, eh, está muy difícil uy, ¿de dónde apareció ese mono? el gato, amigo, el gato el Juanito no estoy Juanito mira, Closito dice pero compran nuevas armas hay nuevas armas, eh está contigo, está muy bien ay, Emma, no pude, güey el Closito lo dice pero, men, es el bot más fácil del juego o sea, el DLC me refiero, eh es para el writing, eh no es que seamos malos, eh ¿me escucháis, Emma, tiempo? sí, estoy concentrado modo concentration modo prueba coeficiente 2 uy no, el gato gracias gracias eso eso vamos vamos Oh, no. Tengo calor, ¿saben? Voy. Nooo, ¿cómo ponimos ahí, güey? Digamos como bots, como dioses. Este agua me recuerda al dragón y a la abeja de mierda, hermano. Murieron al mismo tiempo por el mismo proyectil, literal. Nooo. No, caí. Vamos a ir mi mitad, vamos a ir mi mitad. What the f... Ah, tenía el streak de Mario. No, me morí. Yema. Me morí. Tío. Descanse, descanse, descanse su mentecita. Charlie, es hora de activar el punch. Uff, ¿por qué salen de abajo? ¡Es a lo de mis patas! Ahora sí, güey. Después de 20 veces. Ahora sí, güey. Si yo éramos tan optimistas al principio, güey. ¿Qué quisimos jugar? A los patos. ¡Los patos, los patos! ¡Cuidado! ¡Pucho! ¡Ya les voy a dejar menos! ¡Amelo! ¡Amelo! ¡Ayúdame, Flanders! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Confiaron en Charlie como creerle los buenos del tiempo. No, 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 no. ¡Ay! Tranquilo, clausito. Esto todo calculado aquí. Ahí no se puede. Alte justo de más Te siento Patas No Vamos Sí, yo estaba pensando Dejó un tip No El piso tenía Mantequilla, güey Mira, Clausito dice Los lugares seguros Es cuando El que tiene la pelota Hay que estar debajo Del compadre ese Sí, el problema Es que salen Los veranos De abajo Mierda El pato El pato Patócalo Patócalo A No No Sí, tengo el abuelito de la vida Tengo una vida ¡Coño! ¡Ay, me cansé, güey! ¡Me cansé, güey! ¡Ay, me cansé, güey! ¡Ay, me cansé, güey! ¡Ay, me cansé, güey! ¡Voy! ¡Ay, puta, güey! Ya, 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 ya vamos, vamos, vamos Vamos a ir ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¿Vamos allá? ¡Vamos! ¡Vamos! Necesito quebrar una casa Si tuviera una taza ahora mismo La quiebro Mamita Tú puedes ¡Mamita! 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 ¡Vamos a crearlenme otra! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡MeTrans jouaggio! No! ¡Mamita! A préünden dos a otra Vamos al otro Vamos a jugar hasta a las 10 Voy a jugar un ratito ¿está un tiempo? ¡Mamita! Cuarto para las 10, hermano. Vamos a probar este nuevo jefazo. Y ahí creo que está bastante bien. Tengo miedo. Está bastante bien, bastante bien. Por el día de hoy. ¿Qué es esto? ¿Un maguito? Vale, vale. No, pero... Ya, vale, vale. Bueno, pegate, wey. Es que es con el otro. Se me olvidó. No, pues... ¿Qué me da pena? ¿Tú qué es esto? ¿Estás este? Yo estoy en este aún, pero... Es más difícil de la que no. Por ahí ese fuego te da vida. No, pero... Oh, no, pero... No, pero... No, 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 no. No, no. ¡No voy a pegar! ¡Ay, igual tú! ¡No voy a jugar! ¡Y Feso! un refribo y eso hueá hermano no lo hice mal Diosita Sammy ganable ganable ¡Gracias! ¿Qué haces de que el imutante es eso? Está ganable, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Bien, 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 bien No, no alcancé a revivirte, güey Ya, no, está Está ganable No digo esa guay, ni siquiera he visto la fase final La ballena Ya tiene la escarpita La escarpita ayuda Va llena Pues hermano, es lo que vi No, bueno, amigo Sí, ya no es ganable Oh, está difícil, güey Ah, tiene dos fases nomás Son tres Sí, ahí ha habido Sí Una llena No, 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 nim No, no, no No, no No, no Oh, el buen duro, el buen daño, o sea... Tengo que maté al... el agafe. Bien, 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 bien. Ay, no. El refri. No. 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 Ah, verdad, tiene 3. Está ganable, está ganable. Sí, igual que el anterior. Estas gotitas de casco... Hay que nos caer. Hay una ballena. Ah, no. Ah, por la escucha. Ya va a ser otra media hora. No, no es mentira. Está ganable. Mira la base ahí. A ver, va a llamar al... ¡Aquí esto, mierda! Ahí está, ahí está ¡Salté sin querer, güey! A ver, ¿entó? ¡El refil, el refil, el refil! ¡No! ¡Ya! ¡Ya está listo, emita! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está bien Nash, ya! ¿Por qué salto? ¿Por qué salto, hermano? ¿Por qué salto? ¿Carly, por qué salto? ¿Por qué salto? ¡Bien, bien, bien! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Bien, señor! ¡Oh! ¡Calmado, calmado! ¿Por qué está bien? Una baratija sencilla de origen desconocido A ver, ¿qué hace esto? Tengo miedo El amuleto Está ganable, está ganable, está ganable Sí, 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 está ganable No, no, sí, está ganable ¡No, no, no! ¡Está ganable! No, no puedo, no puedo Bien, 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 bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ya, dos más Una ración razonable Está muy gracia, me gustó harto No, pero bueno Me di cuenta muy tarde Y no vine el pescado en la cara Pececito Pero hermano, ¿qué te va a ir para allá? Salto Arriba, refri No De mitad, una más ¿Tú has visto la última fase de este mono? Sí Está bravo, está bravo Está bravo, eh Pero bueno, salte, hermano Bien, bien La rueda Por arriba No, refri Espadita Por arriba Por arriba Por arriba No Cuidado, mamá Refri Buena, buena, buena ¿Qué onda? ¿Qué es eso? El ojo de pollo Amigos Uy, tuvimos igual ahí, ¿eh? Ya la última La última Sí, estamos Calma, espera No sé siquiera que se asustaba, güey Está ganable, eh Ganable Vamos 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 Las gotitas de casco Hay que tener cuidado Las gotitas de casco Tengo igual la, güey La cartita del destino Magic ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ponche! Pensé que se iba a tirar De rueda Espadita Espadita Se tira Mierda ¿Qué me tocó? Un cubo Bueno, raza Está difícil Limitándote Pero me gusta Está bueno Me gustó El DLC Buena raza ¿Sale Fortnite? ¿O...? Bueno, vamos a jugar Fortnite Pero yo creo que lo Lo voy a dejar hasta aquí En el streaming Offline Vamos a jugar Offline Offline Voy a poner un poquito De música de fondo Mientras ¡Gente! Agradeció Con todo lo que estuvo En este ratito Tuvimos 2 horas, ¿eh? Tuvimos 2 horas 1 hora 44 minutos En cuanto a transmisión Hicieron 4 horas, güey No sé cuándo Vamos a volver a jugar El... El caixa de taza Lo más probable Es que sea más pronto Ahora que... ¡Al fin! Terminó los pinches Exámenes Así que eso Va a hacer un raid A la... A la... A la Chío Ahí que está el Yoshito Ahí preguntándose ¿Va a hacer un raid? Ah, para las moscas Sonó mal Sonó realmente mal ¿Qué opina usted, amigo? ¿Algunas palabras Antes de este dinos? Eh... Estuvo... Estuvo complicado Estuvo complicado Este... Este live Estuvo complicado Bueno, sí Fue difícil, güey Yo lo encontré complicado Algo así se llama, ¿no? Las risas nos faltaron, ¿eh? Las risas nos faltaron, ¿eh? Ah, Nintendo Ah, vale Bueno, me meto el nombre Ahí sí Ya, gente Nos vemos Gracias Cuídense Nos vimos Chao, chao Hay dos discos, ¿ah? Ah, sí ¿Tenemos discos ahora uno, no? Sí Sí, la nieto Sí Ex-break con café antes Para ir la nieto Ya Adiósito Ay, todo complicadito, güey Todo complicada, la güey Está... Está bravo el DLC Y, güey, te la cagó, güey Está complicadísimo Nos demoramos más que la chucha Con el de la barba, güey Opa, buena foto El gigante Muchas, muchas, muchas gracias Bienvenido No, y hay otro que es más complicado Que es una araña Y ese es como... Parecido al de la abeja Espero haya estado todo bien En este stream Ay, no, él la dejó Vea, deja Deja comentarle a la NintenChi, güey ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Escucha, parece que justo se dañe en un bol Ay, cómo está Le voy a cerrar el jueguito A ver, se lo lo chiquille mientras, güey Sí, ahí le avise Le doyери Pero... No. No. Gracias.